Hola muy buenas tardes a todos estábamos dando unos minutitos nada más para que terminaran de entrar los participantes muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas las personas que ya ingresaron a este webinar denominado Nueva Ligi y recomendaciones de comercio exterior para el cierre de año mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExport y estaré conduciendo el programa de este día también saludamos a quienes reproducen este material vía YouTube en Incomex TV, igual si no nos siguen por aquel medio los invitamos a que lo hagan para estar pendiente de la generación de contenido que Incomex tiene para todos ustedes y bueno entrando un poquito en materia como saben el 7 de junio de este año de 2022 se publicó la ley de los impuestos generales de importación y exportación en el diario oficial de la federación esto a fin de actualizar las acciones arancelarias de la TIGI para implementar lo que es la séptima enmienda del sistema armonizado de la Organización Mundial de los impuestos generales de la TIGI el antecedente previo a esta séptima enmienda que fue la sexta fue a finales del 2020 con la entrada en vigor de los NICOS y esta séptima enmienda ya nos ampliará un poco más nuestro expositor viene en seguimiento a estos compromisos que se tienen con la OMA esto por supuesto derivó en la actualización de diversos instrumentos normativos para su entrada en vigor que ya es el próximo lunes 12 de diciembre es decir estamos a menos de una semana que empecemos a trabajar con la nueva TIGI por ello su servidora y el licenciado Alejandro Márquez asociado de TP Customs Compliance estaremos analizando las implicaciones que esta actualización tendrá sobre nuestras operaciones comerciales y aduaneras al final de la sesión vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para lo cual les pedimos de la manera más atenta que por favor nos hagan llegar sus dudas únicamente a través del botón preguntas y respuestas que se encuentra ubicado en la parte inferior de su ventana de Zoom de esa manera podremos organizarnos de mejor forma porque en el chat de la aplicación de Zoom se llegan a perder los comentarios conforme se van agregando nuevos y bueno en el transcurso de la presentación nuestros equipos de comunicación tanto de iExport como de Incomex estarán proporcionándoles accesos para solicitar información sobre nuestros servicios o plataformas así como para unirse al servicio de boletines es decir si ustedes están interesados en recibir información para cubrir esta necesidad para recibir algún tipo de asesoría o soporte para saber más a fondo acerca de este u otros temas que hemos compartido con ustedes pueden llenar la información en estos links que va a estar poniendo el staff de este evento y de igual manera si quieren mantenerse siempre actualizados pueden unirse a nuestro boletín para que les estemos haciendo llegar esa información que día con día revisamos y en su caso enviamos a todos ustedes y bueno sin más preámbulos cedo la voz al licenciado Alejandro Márquez para conocer los antecedentes de la TIGIE y la séptima enmienda adelante Alejandro gracias Lore buenas tardes bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta transmisión donde vamos a platicar un poco de la séptima enmienda y la entrada en vigor de la TIGIE y podremos empezar a preguntarnos qué diablos quiere decir con la séptima enmienda me voy a permitir compartir un material que preparamos para esta intervención iniciaré preguntando qué es la séptima enmienda bueno la séptima enmienda deriva del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías establecido por la Organización Mundial de Aduanas de la cual México forma par este sistema armonizado es de observación observación internacional para todos los miembros de la Organización Mundial de Aduanas y entró en vigor desde 1988 teniendo por objetivo promover el comercio internacional mejorar la recolección y comparación así como el análisis de las estadísticas del comercio exterior y dar orientación para facilitar las negociaciones de comercio y la elaboración de aranceles este sistema armonizado está compuesto de seis pares de dígitos perdón cinco pares de dígitos estos y forman un código que fue fijado por el sistema armonizado para dar cuenta de las especificaciones de las mercancías en cuanto a su origen o cómo son obtenidas de su materia constitutiva de qué están hechos así como de su uso o aplicación bajo la metodología del sistema armonizado es factible clasificar todos los bienes tangibles comerciados aun si estos no existían al momento en que se estableció el sistema armonizado los países que conforman la organización mundial de aduanas que han adoptado el convenio internacional para el uso del sistema armonizado están obligados a observar la clasificación arancelaria utilizando todas las partidas y subpartidas del sistema armonizado así como los códigos numéricos correspondientes sin hacer adiciones ni modificaciones a estos códigos los países miembros están no pueden perdón los países miembros deben de usar como les comento la nomenclatura del sistema hasta el tercer par de dígitos o lo que conocemos como subpartida el mismo sistema permite a los países miembros agregar cierta nomenclatura arancelaria para fines locales identificación de productos como ya mencionó Lorena en la sexta enmienda que se implementó hace dos años el sistema mexicano incluyó los números de identificación comercial o los NICOS así pues esta facilidad permite que cada miembro pueda subdividir la clasificación arancelaria a sistema aún de una forma más detalladas las subdivisiones se añaden y codifican a el nivel superior de seis dígitos la organización mundial de aduanas a través de su comité del sistema armonizado se encarga periódicamente de revisar el sistema armonizado generalmente cada cinco años y proponer las enmiendas necesarias al sistema de ahí la primera segunda tercera hasta la actual séptima enmienda basándose en los siguientes criterios que son los avances tecnológicos los patrones mundiales de comercio en cuanto el comercio escaso o nulo en cuanto al incremento de flujos comerciales de un producto en específico mercancías novedosas y convenios internacionales en los que cada país participe permitiendo también notas para las aclaraciones y reubicación de mercancías mal ubicadas así pues podemos ver que este comercio escaso nulo se aplica para las mercancías que por sus características o uso ya tienen un flujo muy bajo y se pueden agrupar en las fracciones genéricas un claro ejemplo de eso son las máquinas de escribir mecánicas o los tornamesas tornamesas de uso doméstico en cuanto al incremento de flujos comerciales pues esto obedece a que un producto incremente su flujo comercial a nivel mundial así como de las mercancías novedosas por los que se crean nuevas subpartidas y partidas específicas como podría ser el caso de las nuevas tecnologías en drones o de almacenamiento de datos entonces de ahí se van dando las enmiendas al sistema armonizado ya en particular en cuanto a la séptima enmienda la secretaría de economía es la encargada en promoverlo y ya nos había dado la referencia que esta séptima enmienda en relación a la ley de los impuestos generales de importación y exportación de México eh afectaría en la creación de alrededor de trescientas sesenta y nueve subpartidas conteniendo quinientas treinta y un fracción fracciones arancelarias la modificación de ochocientas tres fracciones arancelarias contenidas en ciento veintiséis subpartidas y la eliminación de doscientas cincuenta y nueve fracciones arancelarias relativas a ciento cuarenta y seis partidas por supuesto este aunque es un cambio grande no es un cambio del nivel que hubo hace dos años en los que en la sexta enmienda virtud de la sexta enmienda México agregó la identificación comercial de los productos lo que nosotros conocemos comunicos mayormente estos cambios van a estar relacionadas con los avances tecnológicos como por ejemplo los drones multipropósitos y las impresoras y también van a abordar el tema de los desechos electrónicos y eléctricos que como todos sabemos por las características actuales de la industria pues cada vez producimos más desechos tecnológicos por otra parte también se enfoca a la resolución de problemas ambientales y sociales como es el tema de los productos de tabaco productos de tabaco kits de diagnósticos de vacunas y no solamente las zika también ahí entran por ejemplo las vacunas del covid mercancías de uso dual y químicos con potencial de calentamiento global aun y cuando de manera genérica los cambios se enfocan en estos aspectos y me adelanto a sugerir que es muy importante para cada empresa revisar su catálogo de mercancías para ver si fueron afectadas en una o más fracciones arancelarias porque en estos cambios y de acuerdo a lo que ya vimos las modificaciones pueden ser hablando por ejemplo de la reubicación de mercancías en este caso solo por ejemplificar podemos mencionar que dentro de la tarifa 2020 la vigente en la fracción 0306 199 00 se clasificaban los crustáceos que incluyen alimentos en preparación de harina polvos y palets de crustáceos aptos para la alimentación humana en este sentido se hace una reubicación de estos alimentos para incluir en la partida 0306 199 00 los crustáceos los demás crustáceos vivos o frescos y segregarlos de las preparaciones de harinas polvos y palets entonces como pueden ustedes ver aunque el tema general de la séptima enmienda son los que comentamos de avances tecnológicos y la tensión de algunos problemas ambientales no estamos exentos de que manejemos productos que pudieran verse afectados otro ejemplo de los cambios de clasificación arancelaria son cuando hay un cambio directo por ejemplo en el caso de las demás máquinas y aparatos para ensayos de dureza tracción compresión elasticidad o de algunos otros propiedades que tengan que ver por ejemplo con metales madera y textil en la tarifa veinte veinte se clasifican en la partida noventa veinticuatro ochenta cero uno cero 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 para el dos mil veintidós la clasificación pasará directa a la partida noventa veinticuatro ochenta noventa y uno cero cero y aquí se ve claramente lo que comentamos de la observación que deben de tener los países a nivel subpartida es decir los seis primeros dígitos prevalecen y ya es criterio de cada país como estructuran la clasificación a nivel de fracción arancelaria ocho dígitos y clasificación arancelaria que es a nivel de diez dígitos aquí como podrán ver siguen perteneciendo al mismo a la misma subpartida pero la clasificación arancelaria cambia del cero uno cero 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 al noventa y uno cero cero también nos vamos a encontrar que va a haber fracciones de la tarifa dos mil veinte que se segregan en diferentes fracciones así pues si en el caso de la fracción ochenta y cuatro sesenta y dos diez noventa y nueve cero cero dos mil veinte donde clasificamos las demás máquinas incluidas las prensas de forjar o estampar martillos pilón y otras máquinas de martillar para la tarifa dos mil veintidós tendremos que se segrega en estas nueve fracciones arancelarias será necesario que verifiquemos dentro de la clasificación arancelaria de estas fracciones cuál es la que corresponde a nuestro producto en particular por el contrario también encontraremos casos en los que las fracciones se van integrar en una sola fracción tenemos esta lista de diez fracciones arancelarias de la tarifa veinte veinte que se van a integrar en la clasificación arancelaria noventa veintiuno diez cero seis noventa y uno que corresponde a las demás manufacturas de acero y titanio para uso en implantes de acero y titanio entonces como podrán ver aunque realmente no representa un cambio tan grande como las sexta enmienda si es necesario que verifiquemos la clasificación arancelaria de nuestros productos ya en particular respecto de la ley de los impuestos generales de importación y exportación o la TIGI como normalmente conocemos pues hubo un poco de inquietud del momento de la entrada de la tarifa toda vez que el propio decreto que estableció la clasificación para dos mil veintidós decía o menciona que dentro de los veinte días posteriores a la publicación del decreto la Secretaría de Economía debería de dar a conocer la metodología para definir la conformación de los NICOS COSA que tuvo lugar el veintisiete de junio nos indica el decreto que dentro de los cuarenta días posteriores deberían de publicarse los NICOS relacionados con la tarifa esto se dio hasta el veintidós de agosto también nos indica que dentro de los sesenta días después de la publicación se deberían de haber publicados las notas nacionales cosa que acaba de suceder apenas el dos de diciembre y las notas nacionales también han tenido cierta controversia porque si las comparamos con los criterios de clasificación arancelarias que existían en la tarifa vigente hasta dos mil veinte pues nos podremos dar cuenta que la extensión de las explicaciones no es tan amplia incluso hay gente que he escuchado decir que ellos siguen tomando como referencia la los criterios de clasificación cosa que es parcialmente correcto porque dentro del sistema armonizado existen las notas aclaratorias al sistema armonizado que como dijimos si los países miembros de la organización mundial de aduanas están obligados a observar los criterios de clasificación hasta los seis primeros dígitos pues esas notas aclaratorias pues se aplican para la tarifa mexicana ya son las notas nacionales y por eso de ahí el nombre es que para los puntos específicos de la clasificación arancelaria de México que como vimos la propia el propio convenio para la implementación de la tarifa da esa libertad a los países de modificar a nivel de fracción arancelaria entiéndase a ocho dígitos o a designación comercial entiéndase a diez dígitos o en el caso de México a nivel de Níger por otra parte nos decía el decreto que dentro de los días dentro de los noventa días posteriores a su publicación deberían de haberse publicado los acuerdos secretariales por los que se regula la entrada y salida de las mercancías a territorio nacional en la esfera de la competencia de cada uno de las autoridades gubernamentales es la la publicación de estos acuerdos empezó a finales de octubre pero incluso todavía el día de ayer se publicaron el acuerdo de las mercancías reguladas por parte de la COFEPRIS e incluso el día de hoy se publicaron las mercancías las mercancías controladas no me acuerdo en este momento si de Semarnat o de Sagarp creo que Semarnat pero incluso el día de hoy todavía ha habido publicaciones y finalmente lo que causó la confusión es que nos dijo el decreto que dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación el SAT debería de dar un aviso mencionando que los sistemas institucionales estarían preparados para implementar los cambios en la tarifa y una vez publicado ese aviso o dado a conocer ese aviso se tendrían diez días hábiles posteriores para la entrada en vigor de la nueva ley en teoría los ciento ciento ochenta días se hubieran cumplido el pasado cuatro de diciembre y si hubiese sido el caso la ley hubiese entrado en vigor el día dieciséis de diciembre sin embargo el día veintiocho a través de una resolución anticipada el SAT dio a conocer la cuarta resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior en la que en su segundo artículo refirió este aviso en los que se determinaba que los sistemas utilizados en las operaciones de comercio exterior se encontraban listos para operar e incluso tuvieron el tino de ser muy específicos en referir que la tarifa entraría en vigor el doce de diciembre de dos mil veintidós cosa que pudo haber ampliado la confusión porque como comento esto fue en una versión anticipada de las reglas la cual ya oficialmente se publicó el pasado día lunes el día de ayer y reiteró que la tarifa estaría entrando en vigor el doce de diciembre de dos mil veintidós entonces se aclara la controversia se aclara la duda es definitivo el lunes doce de diciembre la IGI entra en vigor finalmente me permitiré hacer algunas recomendaciones respecto a la entrada en vigor de la IGI primeramente verificar si las fracciones arancelarias y NICOS que utilizamos en nuestros productos tuvieron cambio o no en caso de tener cambio consultar la tabla de correlación para identificar el o los posibles cambios en la clasificación como lo vimos en cuando se puede clasificar en más de una fracción consultar con su agente o apoderado la fracción aplicable a la mercancía confirmar el tratamiento arancelario así y sobre todo confirmar la aplicación de regulaciones y restricciones no arancelarias como podrán ver aunque el nombre impone séptimemente al sistema armonizado pues realmente no tenemos más que tener cuidado en identificar si nuestras clasificaciones arancelarias cambiaron y en su caso identificar cuál es la que les corresponde pues Lore básicamente lo que quería comentar en base a los cambios en la tarifa muy bien Alex muchísimas gracias voy a quitarme por acá los lentes para que no se refleje la pantalla de igual manera por ahí vi una un comentario acerca de la información que si se va a enviar por correo electrónico si se va a mandar por correo electrónico y también va a estar disponible en el video en youtube para que aquellos que tal vez sus compañeros no hayan podido entrar por un tema de operación tengan este webinar la grabación de este webinar para consultarlo cuando tengan oportunidad y antes de pasar al siguiente tema que también es muy importante respecto a lo del CFDI porque hubo unas pequeñas actualizaciones y quisiéramos pues con la con el apoyo de Alejandro que nos acompaña comentar para reafirmar en qué punto estamos con el tema del CFDI con el complemento cartaporte pero antes para concluir me gustaría comentarles acerca de todo este tema que ya está comentando Alejandro respecto a la séptima enmienda de las fracciones arancelarias para todos aquellos que nos acompañan a toda la audiencia definitivamente es un tema que entre más automatizado lo podamos manejar menos margen de error o eliminación como tal del margen de error van a tener con esto voy a que definitivamente hay que hacer una revisión de sus fracciones arancelarias para saber si alguna de estas se desdobla se elimina o se modifica y puedan hacer la actualización en sus sistemas hablo por iXpert que es el sistema de control de inventarios en X24 para el cual nosotros comercializamos por supuesto todos nuestros clientes saben que el mantenimiento anual de la tarifa mexicana es parte de este servicio y compromiso que tenemos con ustedes en esta ocasión no implica una actualización mayor como lo fue en su momento los micos quienes son nuestros clientes desde entonces saben que fue una actualización mayor por todo el tema de las vigencias y demás que tuvimos que meter para tenerlo en tiempo para ustedes sin embargo en esta ocasión con ese trabajo previo que ya se había hecho y con mucho esfuerzo se está trabajando de hecho el licenciado Alejandro también está terminando de compartirnos un poco de información prácticamente en relación a algunos permisos especiales como COPEPRIS para poder tener lista la actualización definitivamente dentro de esta semana y va a ser a través del servicio de tarifa que ustedes ya conocen y siempre está nuestro help desk para aquellos clientes que a pesar de que se les envíe la actualización deseen que se haga algún tipo manual por temas de restricciones de IT principalmente ¿no? entonces bueno básicamente es eso eso es por la parte de iExport pero también verlo con cada uno de los proveedores de sus sistemas de aquellos que nos acompañan y que tal vez manejen algún otro hoy en día antes de pasar al siguiente punto me gustaría comentarles tengo entendido que por ahí en el chat van a encontrar una encuesta no sé si todavía muy bien creo que ahorita les va a empezar a salir voy a darles unos 10 segunditos por favor para que puedan ayudarnos en contestarla y continuar con el programa del evento en contestarla en contestarla Muy bien. Ya por ahí, muchas gracias a todos los que nos ayudaron con esta encuesta. Pueden ya cerrar su ventana en caso de que la hayan contestado. Muchas gracias. Eso nos ayuda para todo el tema de estadísticas y demás. Si alguien igual está interesado, por ahí van a encontrar también en el chat del evento un formulario para que puedan ingresar sus datos y con mucho gusto les podamos apoyar. Puede ser desde temas de asesoría, desde temas de revisión de sus correlaciones, sus fracciones trancelarias. También podemos hablar de proyectos un poquito mayores como la implementación del sistema de Nexo 24 o algún desarrollo que ustedes lleguen a necesitar en estos términos. Bueno, y finalmente, Alex, algo que también comentábamos ya a manera de concluir, que además de sus agentes estadounidenses, además de sus proveedores de Nexo 24, pues revisar si hay algún otro actor dentro de su operación que tenga que ver con este tema para involucrarlo. Y que otra cuestión que hemos recomendado en ocasiones anteriores cuando hay un cambio de este tipo es que nosotros sugerimos, claro que eso siempre va a quedar a criterio de cada empresa y de la revisión con su equipo interno, que sus pedimentos consolidados los puedan cerrar antes de la entrada en vigor para que los nuevos pedimentos queden con las nuevas fracciones. En términos estrictos normativos, no tiene ningún problema, la verdad, es simplemente una sugerencia, es una recomendación que nosotros hacemos, que traten de cerrar sus pedimentos consolidados este viernes o este sábado, si algunas agencias les dan servicio para el cierre los sábados, con el fin de que lunes puedan abrir nuevos pedimentos consolidados y ya sea con la nueva fracción arancelaria. Esto va a hacer que a nivel tal vez de control, básicamente administrativo sea un poco más fácil para ustedes, al no tener a nivel partida factura el mismo número de parte generando saldo con diferente fracción arancelaria en el mismo pedimento. Repito, esto no tiene ninguna implicación negativa, no hay ningún problema si no lo cierran, pero sugerimos para incrementar el control que puedan ver la oportunidad de cerrarlos este viernes para que inicien sus nuevos pedimentos con las nuevas fracciones, básicamente, ¿no? Sí, tener una mejor claridad de la transición entre una fracción y otra, si es que la hay, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues vamos a continuar con el programa de este webinar, como les comentamos desde la promoción del mismo, es una sesión informativa para hablar acerca de los temas que están más latentes, ¿no? Y que son importantes para todo el sector. Otro de los puntos es el tema, como ya mencionaba, del CFDI con el complemento cartaporte, que hubo actualizaciones recientes. A todas las personas que reciben nuestros boletines posiblemente ya sepan de lo que estoy hablando, para lo cual Alejandro Márquez nos va a desglosar un poquito más. Y aprovecho el espacio para invitarlos a suscribirse a nuestros boletines y tengan toda esta información de primera mano. Sí, gracias, Lore. Y a todos los que nos acompañan, no quisimos dejar pasar la oportunidad de comentar estos cambios, ligeros cambios que ha habido en cuanto al tema del CFDI con complemento cartaporte. Comentar brevemente que el 28 de noviembre, en publicación anticipada de la cuarta resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior y a la publicación anticipada de la décima resolución de modificaciones fiscales, se establece que va a ser exigida hasta el 31 de julio que el CFDI con complemento cartaporte cumpla con la totalidad de los requisitos contenidos en el instructivo de llenado. De la misma forma, se anuncia que la obligación de transmitir el folio fiscal de los CFDI con complemento cartaporte en las operaciones de comercio exterior será exigible hasta el 1 de agosto de 2023. Finalmente, hacer hincapié, porque esto es lo que queríamos reiterar porque se nos pierde la memoria, hacer hincapié que la obligación de emitir el CFDI con el complemento cartaporte está vigente, está vigente desde el 1 de agosto de 2022, está vigente desde el 1 de enero de 2020, puse 2020 ahí, está equivocado, perdón, del 2022. Esto es importante porque si bien se nos indica que podemos emitir nuestro CFDI con complemento cartaporte sin cumplir la totalidad de los requisitos, esto no quiere decir que no estemos obligados a la omisión. Y me puedes decir, oye Alejandro, pero yo no soy el transportista, yo no soy el obligado a la transmisión de ese CFDI. Entonces, ¿por qué me estás insistiendo en este asunto si a mí no me afecta? Recordar que es en las reglas micelianas fiscales en la sección 277 y en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 83, el Código Fiscal nos dice y se establece que por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los CFDIs, si eres una persona moral que debiste de haber emitido o entregado ese CFDI, si eres susceptible de una sanción de entre 17 mil y 97 mil pesos. Si eres una persona física la que debió de emitir ese CFDI y no lo haces, tu multa, tu sanción va de 1,700 a 3,380 pesos. Y aquí, pues efectivamente es un tema del transportista, pero y aquí sí lo mencionan las, perdón, y aquí en el contexto del propio artículo 83 del Código, también nos dice que si el CFDI se expide sin que cumplan los requisitos señalados en el propio código, en su reglamento o en las reglas generales de comercio exterior, perdón, en las reglas generales que emite el servicio de administración tributaria, y aquí entran tanto las reglas de la resolución miscelánea fiscal como las reglas generales de comercio exterior, pues eres sujeto a la sanción, entonces aquí es importante que no solo por no emitir el CFDI, sino que hacerlo sin cumplir todos los requisitos, somos sujetos a sanción, pero seguimos hablando del emisor que en este caso es el transportista. Recordar que las reglas de carácter general nos indican que quien contrate el servicio, y aquí ya involucran al usuario, está obligado a proporcionarle al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que van a ser trasladados. Entonces, aquí es donde ya entra la obligación también para a quien contrata la empresa al transportista para hacer el traslado de las mercancías, la obligación de proporcionar la información de las mercancías trasladadas de manera exacta y que en el caso de que se realice el traslado de los bienes o mercancías sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte, o bien el complemento no cumpla con lo establecido en el estándar cartaporte o en el instructivo del llenado del complemento, tanto quien contrate el servicio, es decir, el usuario, como el que preste el servicio, la empresa o la persona transportista, son responsables de manera solidaria ante la autoridad competente cuando se detecte alguna irregularidad en la omisión o en los datos contenidos en el CFDI o en el complemento cartaporte. ¿Hasta qué grado llega esa corresponsabilidad? No lo sé de cierto, pero es evidente que ambas partes, tanto el transportista como quien lo contrata, van a ser sujetos de sanción. Y finalmente, el Código Fiscal también nos indica que si nuestros CFDIs no cumplen con los lineamientos establecidos, tampoco pueden ser acreditarles ni deducibles para efectos del IVA. Entonces, y aunque ya nos pusieron hasta el 31 de julio, que nuestra información esté completa observando los lineamientos, es importante que nos aseguremos de que si nosotros contratamos a un transportista para realizar el movimiento de nuestras mercancías, nos emita el CFDI y en caso de aplicar, que lo haga con el complemento carta-porta. Lore, pues como sabemos el tema del CFDI, pues nos da para mucho más, pero no quisiera ya más extenderme en este momento sobre el tema. Sí, así es. Muchas gracias, Alex. Creo muy, muy importante todo lo que nos está mencionando para tener claro con toda nuestra audiencia las fechas de entrada en vigor, porque, digo, lo comento, tal vez algunos de nuestros oyentes coincidirán en que hemos platicado de manera individual y algunas empresas tenían previsto en que se prorrogó de nuevo. Entonces, aquí lo importante es levantar la voz para comunicar y mencionarles, no se prorrogó la obligación, ha estado en vigor y vigente todo lo que va del año, ¿no? Entonces, es importante que puedan voltear a ver esta obligación. Lo que se prorrogó, sí, es la obligación de declarar el folio fiscal en el pedimento y también la multa, ¿no?, aplicable en caso de inconsistencias o que se encuentre incompleto el CFDI, pero ya lo deben de estar haciendo ya sea ustedes o sus transportistas, para lo cual también hay una responsabilidad. Entonces, no es nada más dejar la responsabilidad al transportista porque es uno de ingreso y no aplica para nosotros. Es un trabajo en equipo, básicamente, en el cual la empresa dueña de las mercancías tiene que proveer la información fiscal y aduanera de sus mercancías para que el transportista, a su vez, pueda cumplir con este requerimiento, ¿no? Entonces, es muy importante que lo tengan previsto de esta manera en que no es algo que tengan que empezar a hacer hasta agosto del próximo año, sino que ya se debería de estar haciendo, ¿no? Adelante, Alex. Incluir en ese equipo que mencionas a los contadores porque, insisto, me parece un tema muy importante que si el CFDI no se emite o no se emite conforme a los lineamientos, va a ser susceptible de no ser ni acreditable ni deducible, cosa que también, y esto, efectivamente, la autoridad lo puede verificar en una auditoría. El CFDI, con el complemento, pues es en principio para acreditar el transporte de las mercancías, pero no acaba ahí. Insisto, en una revisión posterior, si nos verifican que esos CFDI se hayan emitido de manera correcta, podrían desconocer esos importes para efectos de acreditamiento en caso de la empresa contratante o de, perdón, de deducibilidad para la empresa contratante o de acreditamiento para el transportista. Así es, muy bien. Igual, si alguno de ustedes está interesado en recibir una asesoría personalizada por parte de la licenciada Alejandro Márquez, asociado del despacho TP Customs Compliance, con gusto pueden dejar sus datos o enviarnos un correo electrónico. De igual manera, si buscan alguna alternativa en cuanto a sistema, soporte para darle solución a este tema del CFDI de complemento cartaporte en su empresa o sus transportistas saben que están buscando alguna solución. Nosotros, como ya lo hemos mencionado en otros webinars, contamos con la plataforma Vittel Cartaporte y el módulo cartaporte en e-export anexo 24 para poder solventar este requerimiento y que no sea una carga agregada a sus actividades, sino que trabajando una sola vez, complementando la información necesaria, puedan utilizarlo las veces que necesiten en su operación. Entonces, con gusto, estamos abiertos a escucharlos y tener reuniones de manera individual con cada uno de ustedes que muestre interés. Vamos a irnos a estos últimos minutos a la sección de preguntas y respuestas. Por ahí veo algunos agradecimientos, lo cual queremos agradecerles de regreso a ustedes por su participación. También preguntó una o dos personas dónde se pueden suscribir a nuestros boletines. En el chat está la liga. Le acaba de poner uno de nuestros compañeros del staff para que directamente puedan ingresar su correo y estar recibiendo tanto información publicada oficialmente como la invitación a este tipo de webinars que hacemos para ustedes y también algunos eventos presenciales. Muy bien. Muy bien. Antes, bueno, voy a ir administrando las preguntas. Unos segunditos en lo que veo por acá. No son muchas, así que creo que podemos abordarlas en su mayoría, pero vamos a publicar una nueva votación. De igual manera, les pido nuevamente su apoyo como hace ratito. 10, 15 segundos a lo mucho les va a tomar para que nuestro equipo de comunicación pueda recibir esa retroalimentación. Seguramente por ahí ya les está apareciendo la encuesta. Muchísimas gracias a los que ya están contestando. Gracias. Muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a abordar. Son algunas preguntas que incluso veo que se repiten dentro del contexto, Alex. Nada más para terminar de comentar. Aquellos que nos están pidiendo la presentación o la liga, les recordamos que esta grabación se queda disponible en el canal de YouTube en Incomex TV. Así que además de la presentación, ahí pueden ver el contenido completo como si hubieran estado aquí en vivo con nosotros. Vamos a comenzar, Alex, con las preguntitas que tenemos abiertas. ¿Se tiene alguna recomendación por parte de la autoridad en tema de operaciones consolidadas que se encuentren afectadas en tema de los cambios al momento del cierre del pedimento consolidado? Voy a aprovechar para mencionar un par más dentro del mismo contexto. ¿Qué pasa al pago de un pedimento que se aperturó al inicio del mes de diciembre y se paga después del 12 de diciembre? ¿Se tiene que usar estrictamente la nueva Tiji? Ahí, sí. Y por último, ¿qué sucede con las mercancías consolidadas que deben emitir complementos? Ah, no, perdón, me confundí. Ese ya es de complemento carta. Básicamente sobre los consolidados que ya mencionábamos, Alex. Sí, pues ahí como lo comentas, ¿no? Al recomendar tener dos pedimentos abiertos. En uno, limitarte a consignar las mercancías que vas a operar hasta el 11 de diciembre. Y en el segundo pedimento, las mercancías que vas a consignar a partir del 12 de diciembre. Cuando cierres tus pedimentos, en uno vas a tener solamente las fracciones que estaban vigentes hasta el 11 y en el segundo, las vigentes a partir del 12. Entonces, ahí no tendrías conflicto en la fracción arancelaria que utilizas en tus partidas. Así es. Sarai pregunta, ¿dónde puede buscar la correlación 2022? No sé si sea algo que vayamos a... Bueno, sé que es información pública como tal, ¿no? Este, a través de los boletines de Incomex, se podría tal vez enviar algo, ¿no? Al respecto. Sí, de hecho, la correlación se publicó. Y si me das un momento, te digo la fecha, la correlación... Mira, no la apunté, pero se publicó y sí, estoy casi seguro que se publicó la misma fecha que los NICOS, el 22 de agosto. Muy bien. Con esa referencia igual se puede buscar la información, ¿no? Igual, este, vemos para poder... Se escriben y les confirmamos. Sí. Correcto, muy bien. Y por último, si alguien me hacía una pregunta, es momento de escribirla porque estamos por cerrar con esta última, en relación al CFDI con complemento cartaporte. ¿Qué sucede con las mercancías consolidadas? ¿Se debe emitir o solo CFDI de traslado con complemento cartaporte? Ok, rápidamente me referir. El CFDI, todo movimiento de mercancías tiene que estar amparado por un CFDI, ya sea de ingresos si contratamos a un transportista, ya sea de traslado si lo hacemos con nuestros propios medios. Entonces, y todo movimiento de mercancías debe estar amparado por al menos uno. En el caso de los consolidados, lo que deberemos de hacer es integrar en nuestro expediente todos los CFDIs relacionados con las operaciones de ese periodo. Y en cuanto a la obligación, y a lo mejor por ahí viene la confusión, de transmitir el folio del CFDI en las operaciones de comercio exterior, esto es cuando las mercancías se presentan a la aduana, ya sea a su exportación o a su importación. En los virtuales, pues no hay presentación de mercancías ante la aduana, por lo que no será necesario al cierre del pedimento transmitir. Bueno, y la verdad no lo tengo claro. A lo mejor sí se aclara que al cierre del pedimento, relacionar todos los folios de los CFDIs involucrados con el movimiento de la mercancía. Muy bien, así es. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Agotadas las preguntas, vamos a finalizar este webinar. Por favor, no olviden un punto más, que es suscribirse, invitarlos a suscribirse al podcast Radio Incomex. Incomex, nos encuentran en Spotify. Cada miércoles tenemos un nuevo episodio. Y pues ya, como mencionábamos, también a nuestros boletines. Muchísimas gracias por su atención. Quedamos a sus órdenes en Incomex, iExport y TP Customs Compliance para este y otros temas relacionados con el comercio exterior. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto. Gracias a todos los que nos acompañan. Excelente tarde. Bendiciones. Gracias.